Gente, en este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Guardiola sobre Neymar, sobre las declaraciones del mismo brasileño sobre su futuro, lo último sobre el posible fichaje o el interés del Barça por Matis Delic y lo último sobre varios canteranos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 5 noticias de actualidad, culé. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos de más dilación a hablar de Matis Delic y es que el jugador holandés ha vuelto a sonar últimamente como futurible para el Barça. Se ha publicado hoy mismo que el Barça tiene un ojo puesto en Matis Delic, actual jugador de la Juventus de Turín, ya que Ronald Koeman quiere tenerlo bajo sus órdenes. No obstante, estas informaciones no parecen del todo fiables, ya que con los jugadores que el cuadro azulgrana tendrá el próximo año en defensa, no tiene lógica ninguna que vayan a gastar una enorme cantidad de dinero que no tienen en el fichaje de este central holandés. Según contó Eduardo Inda en el chiringuito, el cuadro culé estaría muy interesado en hacerse con el fichaje de Delic, dado que es un futbolista que conoce a la perfección Koeman, ya que lo tuvo bajo sus órdenes cuando era seleccionador holandés y considera que sería un grandísimo refuerzo para su zaga. No obstante, de firmar a Eric García, ya serían cinco centrales de muy buena calidad para el próximo año, ya que al del Manchester City se le unen Gerard Piqué, Clement Lenglet, Ronald Araujo y Óscar Mingueza, quien también puede actuar por el lateral. El Barça actualmente no tiene muchos recursos económicos para reforzar su plantilla y sin duda tienen que centrarse en las posiciones que más falta le hacen al club, como por ejemplo la delantera, donde necesitan un atacante de plenas garantías, ya que esta temporada han tenido grandes problemas en la punta de ataque. Delicte es un futbolista que por fin ha podido ganarse la titularidad en la Juventus de Turín, donde no lo ha tenido fácil y sin duda sacarlo del equipo bianconero va a ser muy difícil y sobre todo muy caro. Por tanto chicos, teniendo en cuenta que viene de la mano de Eduardo Inda esta noticia, no le damos mucha más importancia en el canal y pensamos que Delicte no vestirá de azulgrana la próxima temporada. Vamos ahora a hablar chicos de Neymar, en concreto con dos noticias. La primera, unas declaraciones de Guardiola sobre el brasileño. El Manchester City visita el Parque de los Príncipes después de proclamarse campeón de la Carabao Cup. Hace unos días, Ben Guardiola pasó por rueda de prensa previa a la cita y analizó en profundidad cómo está su equipo, así como la forma con la que vea el PSG. También tuvo palabras para Mbappé y Neymar. Dijo lo siguiente, Sabemos que vamos a sufrir en los dos partidos y ellos van a tener ocasiones. Lo que podemos hacer es crear nuestras oportunidades porque no vamos a jugar preocupados. ¿Queremos tener el balón para ganar estabilidad? Comenzó el técnico del club inglés diciendo Guardiola resaltó la presencia del City en las semifinales y dijo Por segunda vez estamos en esta ronda. No somos la élite en esta competición, pero queremos estar aquí porque los propietarios dieron el paso para mejorar en Inglaterra y en Europa cuando se hicieron con el club hace una década. Para el de San Pedro, la Champions es la más bonita, pero cree que la Premier League es la más importante. Comenzó lo siguiente, Cuando te haces mayor te das cuenta de lo complicado que es ganar títulos. La Carabao no era la más importante, pero ahí estaba la ilusión. Para Neymar sí que tuvo comentarios y lo relacionó con su salida del Barça y dijo lo siguiente Si se hubiese quedado, el Barcelona habría ganado dos o tres Champions más. Soy un gran admirador suyo, aseguró Guardiola, que agregó lo siguiente Foden y Mbappé juegan en posiciones distintas. Es difícil hacer una comparación. Ambos son jóvenes y tienen un talento increíble. Estoy seguro que el PSG es feliz por tener a Mbappé Como yo soy feliz por tener a Foden, un canterano aficionado al City de toda la vida Explicó Guardiola esta vez sobre el delantero francés del PSG. Guardiola concluyó diciendo lo siguiente Todo el mundo está disponible y contento y que saben lo que tienen que hacer Iremos a ganar allí, partido a partido. Por tanto chicos, ha sido muy claro Guardiola con Neymar y esa posibilidad de haber ganado más Champions si hubiera seguido el brasileño en el Barça. Pero eso es pasado, vamos a hablar ahora del futuro de Neymar Y es que ha roto su silencio el brasileño al respecto Neymar fue el jugador que seleccionó el PSG para comparecer ante los medios de comunicación este martes de cara a la previa de la ida de las semifinales de la Champions Y es que uno de los temas sobre los que se pronunció fue sobre su futuro, que sigue sin definirse El de Sao Paulo termina el contrato en 2022 y sigue sin haber renovado con el PSG Se comenta que tiene la renovación pactada y que solo falta su firma pero no acaba de cerrarse del todo Se dice que el motivo de que el jugador lo esté retrasando todo es por Leo Messi y el Barça ya que quiere jugar con el argentino y si él sigue en el Barça podría intentar acompañarle sobre esta ampliación y sobre lo que hará la temporada que viene el atacante se mostró esquivo aunque dejó claro que cada vez se siente mejor y más feliz en París Agregó lo siguiente Ya hablé de ello anteriormente No tengo que hablar más de ello Tengo dos años de contrato y seguimos hablando con el PSG Ya dije que estoy feliz aquí más que en mis dos últimas temporadas y estoy cada vez más contento Apuntó Neymar En ese sentido reconoció ser mejor jugador que cuando llegó al Parque de los Príncipes y defendió su trayectoria en París diciendo lo siguiente Hay varias cosas en las que he mejorado desde que llegué al PSG He tenido momentos difíciles y la gente lo sabe Creo que he ido mejorando Siempre he trabajado muy duro desde que soy profesional Nunca hice nada antiprofesional A pesar de lo que se dice Siempre he intentado mostrar lo que soy capaz de hacer y ayudar a mi equipo Señaló Neymar Individualmente Aunque Kylian Mbappé está siendo más decisivo de cara puerta Neymar está siendo el mejor del PSG Muchos le colocan como favorito al Balón de Oro Aunque él deja claro que lo que de verdad quiere es ganar la Liga de Campeones Y al respecto dijo Mi objetivo es estar entre los mejores Estoy muy feliz con la temporada que estamos haciendo Respecto al Balón de Oro No es algo en lo que pienso Estamos actualmente centrados en la Champions porque es lo más importante Mi primer objetivo es el de ganar el trofeo antes que el Balón de Oro Aclaró Neymar Por último habló de las semifinales frente al City y admitió que será una eliminatoria muy difícil en la que los franceses deberán dar su mejor versión Por tanto chicos sigue más o menos en los mismos términos hablando de su futuro Neymar dice estar muy feliz pero sigue a la vez sin renovar por el París Vamos a hablar ahora chicos de dos jugadores que interesan al Barça de cara a la próxima temporada La gran temporada de los dos laterales del Betis Emerson por la derecha y Juan Miranda por el costado zurdo no ha pasado desapercibida para nadie y menos para ninguno para el Barça con una opción sobre el brasileño el próximo junio y también propietario de los derechos del carrilero sevillano de Olivares aunque ambos no se han recatado en tirar de manual y afirmar que su única prioridad compartida en estos momentos es el Betis y su clasificación europea lo cierto es que las acciones de ambos futbolistas han cotizado al alza y a buen seguro serán protagonistas de movimientos en el próximo ilimitado mercado de fichajes en tiempos de turbación económica por los recortes impuestos por la pandemia podrían entrar en acción maniobras más de que ingeniería de metafísica financiera en la que los dos laterales hoy béticos podrían continuar cambiar de aires hacia Barcelona o entrar en operaciones con terceros clubes Emerson Royal que el pasado enero cumplió 22 años llegó al Betis en 2019 procedente del Atlético Mineiro de su país en una operación conjunta con el Barça por la que el conjunto bético lo tendría en sus filas hasta junio de 2021 con un coste compartido de 12 millones de euros y una cláusula por la que los barcelonistas deberían pagar unos 9 millones a los béticos si quisieran hacerse con los servicios del brasileño Emerson se ha hecho dueño del carril diestro bético y ha crecido exponencialmente sobre todo en esta temporada de la mano del chileno Pellegrini con el que ha disputado 2.698 minutos en 33 partidos por su parte Juan Miranda ha jugado 18 partidos 14 de salida con un gol y una asistencia más que de los datos el carrilero que el pasado enero cumplió 21 años también ha evidenciado una gran capacidad de crecimiento y de absorción de las exigencias defensivas del chileno Pellegrini quien ha optado por su concurso y le ha hecho también coger galones y confianza a la hora de subir y ponerla nacido en Olivares y formado en la cantera del Betis Miranda pasó en 2015 y tras debutar en el filial en 2017 y con el primer equipo un año más tarde en 2019 fue cedido por dos años al Schalke 04 alemán aunque al final del primero de ellos regresó para ser cedido al equipo verde y blanco pero también está como decimos en la mira del Barcelona por tanto vamos a ver si acaban la temporada que vienen los dos en Camp Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima